Suera, nuegra y yerno, antesala al infierno. Estamos con Sarita Camacho, qué gustazo que estés con nosotros aquí en Como Dice el Dicho. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Siempre le pones una chispa especial al dicho. Ay, la verdad es que trato de que todo sea con un poco de comicidad. Si no nos reímos, pues de qué se trata. Oye, aparte, un dicho picoso. Hablamos de las suegras. Hay unas suegras muy buenas, encantadoras, pero hay otras que son complicadas. Hablamos de un 90-10, ¿no? Un 90% complicadita. Si un 10 buena onda. ¿Eso quiere decir que te ha tocado la experiencia de tener suegras difíciles? Pues no difíciles. Al final creo que hay que entender que también son sus hijos, son sus pollos. Entonces tú llegas ahí a un lugar que ella no conoce. Y empiezan los celos, la lucha de egos, etc. Sí, la lucha de egos, el, oh, yo conozco más a mi hijo que tú, y tú así, pues sí, pero no de la misma forma que yo. No, pues eso jamás, ¿no? Oye, prácticamente, ¿cuál ha sido tu experiencia justamente? ¿Cuál es la más difícil suegra que te ha tocado en tu vida? Híjole, pues no. No, no podría decir. La verdad es que sí he tenido algunas suegras difíciles, pero sobre todo actualmente mi suegra es muy amada y la amo mucho, pero hemos tenido un largo camino, ¿no? Un muy largo camino de sí tener como de pronto confrontaciones, pero siempre hay como un cariño. ¿Cómo se llama tu cariño? Aida Pierce. Serita, le mando muchos besos. Pero al final, ahorita ya es como una segunda madre para mí, y es en serio, no estoy haciéndole la barba, de verdad se convirtió en una persona sumamente importante para mí. Es que luego eso sucede, como dice Licho y el capítulo justamente, nos podemos enterar de cómo puede ser complicado el asunto, pero puede terminar en una relación muy bonita, ¿no? ¿De qué te cuesta tu personaje? Bueno, mi personaje es una chavita un poco mitómana, como que las mentirillas no se las toma como pues tan intensas, ¿no? Ella se las toma a la ligera, entonces es una chava que es medio mitomanilla y le toca pues una suegra bastante complicada. Oye, pues una recomendación a todos los chavos que nos están viendo, chavos, chavas, que tienen una suegra complicada, ¿cómo hacerle para llevar bien, para llevar la fiesta en paz? Pues yo digo que primero que nada tratar de comprenderla, o sea, al final tú estás como en un lugar que ella todavía no conocía, estás integrándote a su familia, entonces al final pues hay que comprenderla más como del lado de la nuera o del yerno hacia la señora, porque pues la señora también se siente un poco invadida y pues puede llegar a ser natural, ¿no? Sí, comprendernos, escucharnos, eso es muy importante porque somos humanos y sentimos, ¿no? Exactamente, ahora sí que a las suegras también hay que apapacharlas. Oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ve a la barbera, no, nada, no es cierto, no es cierto. Charita, besitos. Bueno, pues ya lo saben, no se pierden todos los dichos por las estrellas.